Mason La casa llena de droga, los maleantes yo los tiro Estamos reinando la zona, la polis le meto Los maleantes yo los tiro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, mon adiós! ¡ biliado es la bien! ¡Bumus! ¡Mano, que vengan!? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si es lo que yo tengo que ver si es un nuevo live. ¿O es muy lindo? ¿Verdad, mi abuelo? ¿Me dice que no te pones aquí? ¡Suscríbete al canal! Donde tú te pones que te pones que te pones de la casa. La casa de vosotros es una casa de la casa. ¡No te pones! ¿Verdad? ¿Puedo ir a la casa de aquí? ¿Puedo ir a la casa de aquí? No me quieras ver mucho ¿Vale? No, no ¿Qué tal ya? No, yo no Está bien haciendo Añil o Tegre ¿Añil? ¿Como vende? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿No lo tienes? ¿Por qué es verdad, Monterio? ¿Eres Blasmovies? ¿Por qué más? ¿Por qué? ¡Ay, mi! 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 ¿Qué le pasa? No, me lo estoy dando. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿No? ¿Qué?! ¿Qué? ¿What about you? Vamos ¿Vale a entrar? ¿Vale? ¿Vale a entrar? ¿Vale a entrar? ¿Vale a entrar atrás? ¿Vale? Entras, entonces ¿No? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no ¿No les cuídas? ¿No te cuídas? ¿No los cuídas? ¿No, no te cuídas? ¿No te cuídas? ¿No te cuídas? ¿No te cuídas? ¡No! ¿No? ¡Hasta la solución! ¡Hasta la solución! ¿Hasta la solución? ¿Puedo ir a la solución? ¡Tranquilla! ¡Mua! 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 ¿Dónde hay un comentario? ¡No! ¿Cómo se llaman un video? ¿No? 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 ¿Qué lejos de los niños? ¿Qué haces con el niño? ¿Estás dando la experiencia con el niño? ¿Estás dando la experiencia? ¿No te dices? ¿Qué haces con el niño? ¿No te dices? ¿Esto es lo que te dices? ¿No? ¿No te dices? ¿No se llamó? ¿Ahora? No se llama. Me ravas te llamaré. Gracias, tíme. ¿Qué? ¿Qué está encerrado? ¿No te llamarás? ¿No te llamarás? Te llamaré mi papá. ¿Cómo se llamarías? ¿No te llamas? Lihat. Lihat, ¿no? Tenebrí. ¿No te llamarás? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Estás viendo este vídeo? ¡¿Qué es lo que yo quiero?! ¡Qué es lo que yo quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuegos están durante lo que estamos viendo, ¿estas? Como hay una habitación abierta, ¿no? Ya no tengo que irte a trabajar mismo. ¿Tiene que salir subir a más tiempo? ¿Estás volvido dónde? ¿Te gusta ya? ¡Ah! ¡Grande pues, si estuvieramos solo para entrar en la mañana! Ya, no tiene nada. ¿Has después un cabello? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si? ¿¡Puedo ver si? ¿No se ve? Hay que ver si. Es que no se ve ¿! Es que no se ve. Están cofides. ¿¡No! ¿No? ¿Que algo más cómodo? ¿No. ¿Dónde? ¿Como? ya 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 lo 8 油 ya la no ya me hay que ir de ti el momento en que quer te llenar si te envidia una pecha no está claro si te envidia una pecha no no si te envidia una pecha está asi no si te enviamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bajo del banano, parayeras el de los armas. ¿Eso es que alguna vez usamos las pulgas? ¿No? 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 ¿Supí que usamos las pulgas? ¿No? No una de las pulgas. ¿Túatto en una pulgas en una pulgas? ¿Tú tan seguro como en una pulgas? ¿Tú? ¡No puede ser algo muy lindo! ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, no? ¡No, el de los pulgas! Oú, ¿tú? Esto es muy rápido. El jantador, ¿no tiene que ponerlo? Si, ¿estas que hubiera conseguido jugular? ¡Huebra coதada! ¿Si hubiera a la chica de ducata o ¿ha también colocada en fray? ¿No? ¡Hadratibba! ¿Quién Panther? ¿In el nombre de Panther? No, no No, no ¿A que podamos decir a Doggy de کر km a un pod, no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿!" ¿Dónde está el chico de Gareas? ¿Ea son aquí? ¿Es el chico de Gareas? ¡Yo, yo .. sí Si te ha un chico de Gareas, lo escrochense unos likes, subes, y te la Solo te ha un águerde ¿De acuerdo? Así que hay un chico de Gareas ¿iß mind? ¿No es su identidad yo? pero no le prestecó el módulo. No, ni me prestecó. No, ni me prestecó. Me prestecó el ki todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te sorpreensas. Solo puedescinglo. No te sorpreensas. Solo te sorpreensas. No te sorpreensas. No te sorpreensas. No te sorpreensas. Yo te sorpreensas. Ahora te voy a hacer. Como te sorpreensas. Mejor no lo hizo. Oste tiene que ver. Atchanga, better off of the way No, 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 no No, no, muro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oh 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 i 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 ¿Está en el barrio? ¿Está en el barrio? ¿Está en el barrio? Estoy maravillando No, nojito lo que tienes en Twitter Obtenezos que pretende Tiene que darles un código Buscando de Ask 3000 No es eso Es maravilloso ¿Por qué? No, no, no No, quien tiene un mensaje No, que tu tienes dinero Si te vas aiar a tu mão No te vas aiar a tu mano No, no los que vieron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't have any money. Oh, I mean, I have to go on a bike. There's a lot of money. There's nothing. No, 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 no. You're not going on a boat right here? No. For a bike. Yes. For a bike. You can't afford to hear the street. No. I've never been there. No, I've never been there. I've never been there. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te preocupes? ¿Qué? ¿Qué te preocupes? ¿Cómo te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Por qué te preocupes con el icono? ¿Puedo ver el icono? ¿Dónde has llegado? ¿Qué te preocupes con un pie de carbono? ¿Ya? En el icono está poniendo la página deの que nos pilla. ¿avrío? ¿Aquí? ¿En qué? ¿Ya? Estroad, es un poco que me va yendo en la pancara y quedando ¿Ah? No! No, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No hay barca? ¿Para casa? ¿Para casa? No. No hay barca. ¿Cómo pongo el barco? No, no. ¿Qué한 eso? Es porque la bomba es notken como carlos. No está. No, no, si nos encontramos a barca. Eso es una de las barcas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh mi Dios, es muy bueno. ¿Tú lo que estás haciendo? ¡Bloh, of course, of course! ¿Y eso te haces? ¿Cómo vas? ¿No me haces? ¡No me haces! ¿No me haces? ¿No es como mi amigo? ¿No? No me haces. ¿No? ¿Como te haces? ¿No te haces? ¿No? 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 ¿No te haces? ¡Sora! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! y las asistes ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Téjééé ébíjééééééé... Me loco de cararán, tíjéééé Episodio de Salom Logo ¡ mythoshé raskmíjééé! ¡que haga casas y eso es un buen trabajo! Más��a ¡chállanga! ¡chíta, chíta, chíta! ¡Ah! ¿Qué hay gente que hay en este sitio? ¡¿Qué es Kranachina?! ¡Pro! ¡¿Y eso no hay hamethyst? ¡¿Qué? ¡¿Qué pasa con el set? ¿Estamos en smoky? ¡Cucco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡ vy elیک ya por ahí! ¡No vieron ahí, ni ven! ¡No vieron, vieron! ¡No está en ahí! ¡Me va a llevar allá! ¡No! ¡Suspecate! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, ella no, y назвan Ruth! ¡Van a t o oh v cheat roku! Vad a t o.. Real, real informed We have a game there too. No, we are morir Hoy esta nunca solo Back is solo as first Lasimas bajas Across gran solo estoy buscando estábamos a ti no por qué oh hey baby i go uh sakia sakia no soy sakia ok 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 No, no. Si, no, no, espera que a los pulmonos del palmo. Yo! 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 No, no! Yo, molado. Qué es corda solo perdi. ¡Suscríbete! ¿Tú eres un cagón? ¡Fue esto que es lo que quiero hacer! ¿Qué es esto para la policía? Solamente todo el policía en la calle. ¿Cuándo algo así te supongo? ¿Qué es lo que yo hago? ¡¿Qué es eso?! No hemos visto con ella. ¡Policians, ibanos ya! ¡Gracias por haber venido! ¡Nos renamed, no! ¡No, no! ¿Esoder? ¿Esoder? ¿Esban a estar aquí? ¿Esoder? ¡Eso es! y ¡Suscríbete! No, 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 no. I am making a lot of noise. You are planning on your mission. You have a game against this. It's an actual game. That's not just an LNN. You have to step into the building, you are doing the R&D. No, 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 no. BANG-BANG-BANG-BANG! No, no, you just got to get a lot of money. Look we didn't get that much ambush, we're gonna get the longest ambush right now. Gangnam Stipe. Gangnam can't even kill in my cousin. What is Carlos here? ¡Suscríbete al canal! 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 o he's having a call here oh my God any one on it oh yeah they were sick ¿Qué es el anonimismo? ¿Este anonimismo? Un paripu amunadhi. Si, el anonimismo está en el otro lado. Eso. ¿Este anonimismo? ¿Este anonimismo está segura por ti? Yo tengo que al otro lado. ¿Por qué no? Yo creo que es un ejemplo y los padres y caros. ¿Por qué no? Uniendo la vuelta acaparadco y la vuelta acaparadco. Uniendo. Dura 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 dame Dura Dura Duuu Dura 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 arna Naur Dura 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 No, 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 no. ¿Tú sí? ¿Tú no me has dado? ¿Tú no me has dado? ¡Oh, pues! ¡En mi casa! ¿No? ¿Qué es eso? ¡Pues es eso! 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 Es que se ha dicho nada... ¿Quieres que te comparte con Shidr? ¿ Creamos en la pjeuda? ¿Estás parecías que hacías un propósito? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Trumpiendo si te conoces de una propuesta de la pjeva? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la pjeva? ¿Lo siento? ¿De acuerdo con los propósitos? ¡Adiós! ¿Pero de inocerirme? ¿Pero de inocerirme? ¿Pero de inocerirme? ¡Adiós! ¿Qué es eso? No, 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 no Si, no, 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 no Si, no, no, no ¿Estás viendo el video? ¿Para que no? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sopping bag? ¿Estamos aquí? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el bag? ¿Dónde está el bag? ¿Dónde está el bag? ¿Dónde está el bag? ¿No está haciendo aquí? ¿No está haciendo acá? ¿Estas en el hospital? ¿Estas en el hospital? ¡No está! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Vamos por aca que le desee? ¡Qué pasa! ¿Nos vemos? ¡Ahí va! ¡No! Más de copia, no me enseñó a guardar la policía de policía o me presentó eliksogos de policía No, pero gracias por la fotografía ¿Qué es eso? No, pero no ¿Puedo ir a ellos? No, no, no No, pero no No, no, no No, no Donde? No es una mucha gente. ¿Como usted? Me dañe. ¡Merona! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejo junto de more defensa... Porque hayлюдos hasta la vez... Ponte la llegada, se prensa de papa... Meeten en el escuotis.... Podrisa llamarla alla te videonas por bisो... puzziremos ¿ Then dentro? Carambaジ 我們 dejo trajo... ¿Te vas a hacer? Ahí vamos ¿Cómo eres? No me llamo Puey si es mi hijo No, ¿He está haciendo tu DNI? Yo, ¿Has haciendo tu DNI? ¿Puedo hacer tu DNI? Fue aquí ¿Qué es el coppado? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Se puede hacer el copo? Ahora, lo está el otro en el otro ¿Puedo hacer eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué haces con el video en el botón? ¿Qué haces con el botón? ¿Alguna vez? No, nunca se han llegado. ¿Has visto en el botón? ¿Qué es el botón? ¿Qué haces? ¿Tú están en la mano que hay todos los caracteres? ¿Tú están en la mano? ¡Tú están en la mano! ¿Te traes? Llegamos Llegamos Como se mira Vamos aalar No tenemos aquí Tres Vamos, vamos, vamos Ven a ver Ven a ver No vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver Ven a ver ¿Qué es lo que está pasando? El hombre ha terminado. El hombre ha terminado. ¿Qué pasa si fuera? ¿Eso? ¿Eso fue lo que hubiera? No, el hombre se viera. Aún, no lo que hubiera. Está bien, no lo que hubiera. ¿Y hubiera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacerlo desde allí? Huh, gota de arriba te cambiando ¿Qué? ¿Crees que me dio algo? Mira, ahí está Cuando me dio Upfield a lo mejor ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué? ¿Adiós, platito? Sí, a ti mismo Vamos a ir. Bambi, vamos a ir, vamos a ir. ¿Qué te llevas? No, el resto es el fondo. Oye, esto es la f***ing con la mano que no nos vede, es que no nos vede. Esta un seguro y eso. De que no nos vede. No, si me pierdes de marca. No, 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 no. ¿Es que si llores de la pandemia? Me haces que no! Te ando CRADA Si, vamos protegerlo ahí Este va la palencia No, no le haces Si, vale la palencia ¿Se acuerdan la palencia? Me haces que no se acuera ¿Puedes protegerlo? ¿Puedes protegerlo? ¿Puedes protegerlo? Hele... No, no. No, 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 no. No, no. Por favor, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Carting and away! ¡Suscríbete al canal! ¿O hadan el canal? ¡Ah, lo he jugado! ¡No, no! ¡Ah, 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 no! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué…? Nos vemos la Hafea Pero aquí nos vemos en pronto Aquí nos vemos El duro Ok, vamos. ¿Por qué te quedes? Curte a tocarla, ¿por qué te quedes? ¿Por qué? ¡Claro que me deje? No, 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 no. ¡Es ahí un golpe! ¿¡Por qué? ¡¿Por qué te quedes ahí o no? ¿Por qué te quedes ahí? ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta a la puerta? i ver el objetivo thank you y gente hay que llanar un poco extra Lucho Nuestra la ayuda ¿Y si esta a la casa? Si le descompré, no hay nada Nos vemos ¿Puede esta casa en la paz? ¿De dónde están? ¿DUede que estoy en 1,2,3? Abre que te salió. Abre. ¿Qué hay de alaño? Que hay de alaño que hay. Hay de alaño que hay. Hay de alaño que has estado ahí. Nada, nada. ¿Dónde? ahí está no, 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 no! ¿De qué fue? ¿Tú no escuchaste? En el momento ahí está, ¿hieres? Hay unos. Es como hace una estrella. No! No! ¿puedes ahí? Pues, tenemos una estrella con la otra. Ahí está. ¿Hemos la estrella con la estrella? ¿Que ya está? Hay un estrella con el estrella. ¿Es el estrella con la estrella? rás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me guste muchísimo, ya no estoy sin que voy. ¿ Hola, hola? No te preocupes. Recuerde donde está! Mejora, ahí voy. ¿Mirá? ¿Dónde estás? ¡Qué pasa! ¡Guau! ¡Muega es! ¡Muega es! ¡Muega es! ¡Denma es! ¡Denma es! ¡Tacado! ¡Tacado! ¡No hay un poco de trabajo! ¡Muega es! ¡Muega es! ¡Muega es! ¡Muega es! ¡No hay un poco de trabajo! ¿Dónde está esa? ¡Muega es! ¿Una la pequeña caja? ¿Crees que eres el último? ¿No? ¿Todo el último? ¿Está bien? ¿Lo creo que no se sigue? ¿Estás bien? ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué tal no? ¡No! 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 ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 hielo no te voy a ver de este rendimiento que es un hielo el hielo tu eres un hielo es un hielo que es un hielo que es un hielo i cuando a mi es un hielo es el hielo ¿Pero ir a la palma? ¿Qué haces por Hindú? ¡No me haces el baño! Está a la palma de Arupa! Esto me haces el nombre en chave. F***, esto es chau, bro. Mejor en cuando! Pues amigas, chau! ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué'? ¡No! ¡Ah! ¡No! no que ese me cerdas como que me die esto haces esta lo que me acermy no No, no, no ¡D encargo! ¡Dale, me llaman y tu quién haré! ¡Dale, me llaman y llaman y llaman! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡¿Como elbar a la jeep?! ¡Bien, elbar a la jeep! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No le tara mar! Ya esta ninguna. No te puedo acercarse para el cinturón. No te puedo acercarse. No me voy acercarte en un candelado. No. ¿Los están mirando que están aquí en el paciente? No, no. No, ya no te estoy. tan bien. Tan bien. Espíritas del cinturón. Sabes que eres matado con los casas? el modo que tiene que ser han cambiado por Xattis ¿y cómo sigue con esa mano? ¿Haru ni que se presenta en la vida? ¿cómo es? yo le guió y dios yo le guis déjole Si, ¿estas? el mundo está en la vida ¿Has visto? ¿Dónde está el primer? ¡Dios! ¡Dios! Esteban a ser todo el segundo. ¡Vamos a ver! Vamos a ver si, esta vine esta piso... ¡Los respanfulos hanum! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahí, no hay nada, cuando lo damos a. ¿Vamos a la policía? ¿Vamos a la policía? No, no! ¡Oh, un t-aigua! Ya, ¿tu o no has tirado? ¿Una tres? No. ¿Claro así? ¿Cómo así? ¿No? Yo no estoy en el lugar donde están. ¿Cómo está? En el lugar donde estamos, estoy en el lugar donde están. ¿En qué entusias? ¿Sóstico? Ya mismo en el lugar donde estamos. ¿Home, hombre? ¡Muy bien! ¡Me encanta que en que estaban entusias, ¿no? ¡Vamos, tengo que verlo en mi casa! ¡No lo puedo darme! no me gusta no me parece no y apsis estoy bien , estoy en un nivel no me cuof no me cuof ¿y esta yo me quemo ya en el juego 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 está quedado Vamos a ir con un poco, me estoy un poco normal y me estoy un poco a poco. Forma un poco, pero no me estoy haciendo que no me los debes. Y por favor. ¿Rammi le traigo ? Por favor Ánita. ¿Y bueno? ¿Y por qué? No, 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 no. Nos hemos visto las buenas. No. No, no. No está. No. No, no está. ¿No está? No está. ¿No está? ¿No está aнич Miami? ¿No está alor Yes. ¿No está? ¿No está aloro? ¿No está? ah amarillo en la red de la ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me jaja, me jaja Ijaja, You Jaja No me jaja No me jaja No me jaja No me jaja Yo coda en mi No me no Nao ¿Qué fue lo que hice con la tienda? Ah, ahí hay un trabajo para la tienda. Ah, ahí está. Seguro, ahí hay un trabajo. No, en el trabajo. A mi tiempo, bueno, para la tienda. Nuestro trabajo para la tienda. Ah. Ah. Ah, ahí hay un trabajo para la tienda. Ah. Ah, ah. Ah. ¡No, el movimiento! ¡No me parece! ¿Estamos llamando a Shiny o a tiny city? ¿Estamos llamando a un mensaje a tiny? ¿Estamos llamando a un mensaje? ¿Estamos llamando a Dawam? ¿Estamos llamando a Dawam? ¿Estamos llamando a Mátra? ¿Estamos llamando a Año a Policía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Puedes estar en la historia? ¿Qué pasa? ¿Ciñame? ¿Ciñame? ¿Apí la gente se hace? ¿Qué pasa? ¿No puedo estar aquípando? ¿Dónde está? ¿Cómo bien esto? ¿Qué pasa? ¡Eso! 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 Estánis en este video! ¿Eso que hiciste un buen trabajo? ¡Eso! 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 No, 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 no. ¿De acuerdo? ¿Se decidí? En el lugar de la gangfight? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, no, no! Si no, no, no. Como metником, ¿Vien? ¿Por qué no tiene que decir que elינו que sie вас van a la mano? Hijo, hay un mi abuela... ¿En los maestros de mis maestros? ¿Por qué les dañemos? Oh, estoy conmigo, te sacamos de mis maestros. ¡No! ¿Puedes preguntar? ¿Dónde está el 있거든요 o el proyecto? ¿Dónde le del proyecto? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto para agos más que el proyecto? Fue yo, que haria la idea del proyecto. ¿Y dónde? Mira, mira... Mira, mira... ¿Qué dice? ¿Esto es nuestro canal? ¿Esto es nuestro canal? ¿No? ¿No hay que hacer esto? ¿No? ¿No? ¿Cuál es nuestro canal? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Love you.